Al doctorcito Wesley Vincent Carmona le cantaron 15 años porque solo lo vincularon jurídico penalmente al tema de asociación de malhechores y derivados. Sé, estoy consciente de que mucha gente en la sociedad no estará de acuerdo con esto, pero tenemos que comenzar diciendo que en honor a la verdad en ningún momento al doctorcito se le vinculó con el disparo como tal. Él, se decía, era el santero, se decía que fue la persona que llamó a Chiquito y a Luis al lugar, se decía que fue la persona que introdujo las armas en la discoteca, lo que dio pie de hecho a pensar que en efecto lo que se quería hacer era un asalto al establecimiento como tal, pero el dueño cuando se percata de que hay algo raro, lo que hace es que manda a recoger el dinero y lo hace de una forma que ellos sepan que no hay cuarto para que desistan de lo que tenían en mente y por eso entonces culminan haciendo los asaltos, los atracos afuera, que en esa ronda, y eso es un dato que ante la opinión pública pasó inadvertido, pero cuando usted lee ya sea la condena a Chiquito, así como la condena a Luis Brito y a doctorcito, en todas se habla de varios asaltos, asaltos que ocurrieron esa noche en el entorno del tema en cuestión, en donde Joshua Fernández pues pierde muy lamentablemente y de forma irreparable la vida. Entonces, este asunto como tal de esos 15 años desvinculándolo de lo que le pasó a Joshua, para algunos será tema debate, pero cuando escuchamos las declaraciones de los abogados de doctorcito, que dicen ellos que como no existe prueba vinculante en términos fácticos de la manipulación del arma como tal por parte de su defendido y de que, como dicen ellos, no, según dicen ellos, no existe prueba vinculante al asalto como tal, ellos siguen insistiendo en el hecho de que a doctorcito le toca libertad pura y simple y que por lo tanto van a apelar la decisión. Sin ser uno experto en temas jurídicos, se puede oler al vuelo que lo que están buscando con esta apelación es básicamente una reconsideración del sistema de justicia para que le rebaje aún más la pena. ¿A cuánto? ¿A 10? ¿A 5 años? No lo sé. Ahora, una vez obtenida una reducción de la pena, oigan esto, repito, una vez obtenida una reducción de la pena, lo que procede es que doctorcito haga unos cuantos años y que luego se apele al tema de la buena conducta para revisar eso y bajársela un poco más todavía. Y hay quienes han dicho, los he escuchado, no porque doctor Nastra va a tener que buscarse ahora entre 50 y 60 mil pesos mensuales para mantener a ese muchacho bien. Y yo les digo, miren, él puede buscarse 100, 200 mil pesos y créanme que ese dinero al doctor Nastra no le va a doler. Y no estoy yo desaprensivo hablando por el dinero de otro, no. Voy con esto. Doctor Nastra se ve que es un padre responsable. ¿Quién es un padre responsable? El dinero que invierte en su hijo es un dinero que no le duele. El padre responsable, allí donde el muchacho o la muchacha necesite va a disponer. Y repito, ese dinero no le va a doler. Ese dinero no le sabrá sacrificio. Si mantener al doctorcito seguro y estable le garantiza o le queda garantizado, por ejemplo, con 200 mil pesos, créanme que 200 mil pesos va a buscar mensual al doctor Nastra y esos cuartos en buen dominicano no le van a doler. Así que ese no es tema debate. Él hará lo que tenga que hacer para conseguir ese dinero y no le va a doler. Ahora, yo les diré algo. Píjense en Carmona, a.k.a. doctor Nastra lo que espera es que consumido el tiempo, 5, 10, 15, no sé, cuando ese muchacho salga de ahí, él lo que espera es encontrarse con un individuo que por fin le haga caso a su padre. Doctor Nastra aún es joven. A un joven y si se conserva en salud, cuando el muchacho salga, tendrá la oportunidad de vida de verlo regenerado. Ahora bien, alguien dijo por ahí, no sé quién fue que dijo eso, si fue Ramón Tolentino o un colega de ellos, no sé quién lo dijo, quedó Torchito, vino malo de nacimiento. Malo es esa estructura mental que se ve disociada de la realidad en función de acción consecuencia y eso pasa. Bueno, si eso es así, yo me atrevo a sugerirle que lo ponga en manos de psicólogos para ver si es que eso es así, si es que es verdad eso, si es que hay un fallo psicológico en ese sentido, si es que existe una estructura psicológica totalmente disociada de lo moral, no lo sé, pero alguien dijo por ahí, doctorcito, vino malo de nacimiento, su estructura mental está está colapsada en el ámbito moral de nacimiento. No sé, ahora, por si acaso, no está de más el tema psicológico, ponerlo en manos de un psicólogo, pero, señores, ya en la parte final de este comentario, a men del tema de los 15 años, yo quiero cerrar con algo que me parece que planteé en un comentario anterior y es mi pesar al ver cómo todavía, todavía hoy hay gente que dice que como no hay una prueba fehaciente, dice gente, de que ya sea chiquito, Luisito o doctorcito, le quitaron la vida con un disparo a ese muchacho y de que como aún queda todavía pendiente el tema de determinar el papel del dueño de la discoteca y del seguridad en esto, es injusta la condena a ellos tres. Sí, hay gente que está planteando eso y yo vuelvo con lo siguiente, si fue el seguridad de la discoteca en caso de que él haya disparado que yo digo que no y me baso en mi no en la lectura de los interrogatorios que las leí con estos ojos que usted está viendo aquí y nadie habló ahí de más de dos disparos, dos disparos no es un tiroteo y chiquito y Luisito hablan de tiroteo pero bueno, si fue así y el ministerio público decidió echarle el deceso de Jocho Fernández a ellos tres o ellos dos, yo lo apoyo por el simple hecho de que si fue como ellos dicen el seguridad actuó en represalia a una acción desafiante y totalmente desaprensiva en torno a la paz y la estabilidad pública que es básicamente un asalto entonces si fue él él actuó a requerimiento de la acción de ellos si ellos no saben esa noche hacer eso aquello no pasa y Joshua estaría vivo también de que el propio chiquito dijo que ese no fue el único asalto que ellos han hecho ellos han hecho muchos asaltos y de que incluso el mejor amigo del doctorcito un tal Jiménez ellos en contubernio con el propio Wesley Vincent Carmona le tumbaron la friolera suma de un millón de pesos entonces aún si fuese así está bien la determinación y o la decisión del ministerio público de involucrarlo solamente a ellos tres porque tanto al principio como al final tanto a la entrada como a la salida todo se limita a lo que ellos tres decidieron salir a hacer esa noche miren como son las cosas y yo debo confesar que no lo comprendo que no entiendo pero de repente quizás usted sí señores trascendió y ya es oficial está incluso en el periódico diario libre que Anthony Blinken que es el secretario de estado entiéndase la mano derecha del presidente de estados unidos Anthony Blinken y esto no es poca cosa el hombre llamó al palacio nacional habló con el presidente Luis Abinader ya eso está y eso es oficial distintos medios locales se han hecho eco del tema pero qué es sobre lo que nosotros como país tenemos que estar atentos a otras declaraciones que hizo un funcionario estadounidense no de tanto poder no de tanta envergadura como Anthony Blinken y que este señor se despacha diciendo que Estados Unidos no va a recibir un solo ciudadano haitiano en sus fronteras o dentro de su país y aquí lo primero que tenemos que tomar muy en cuenta oiga bien preste atención a esto para que usted conozca la gravedad de este tema y por qué insisto en que ningún presidente se va a echar esa cana en arriba o sea ningún presidente dominicano señores Joe Biden ha sido o se ha convertido en el presidente que históricamente hablando de manera más laxa ligera y menos psicorrígida ha manejado el tema fronterizo ha convertido la frontera de California Texas en un colador por donde pasan los chicanos los mexicanos y ni siquiera el presidente más laxo en la historia norteamericana se atreve a aceptar un solo haitiano ni siquiera Joe Biden vayan cogiendo eso es lo primero lo segundo como es que Anthony Blinken llama al palacio nacional nadie en el palacio dice absolutamente lo más mínimo en torno a la naturaleza de esa conversación y al mismo tiempo un funcionario norteamericano dice que su país no va a aceptar un solo vecino ¿qué significa eso? al momento que trasciende públicamente que se hizo esa llamada significa que Estados Unidos de Norteamérica se está desentendiendo del tema de la migración haitiana y se lo está dejando a el presidente Luis Abinader y que si no sabemos absolutamente nada de lo que se habló en esa llamada es porque la naturaleza de la misma no es conveniente de cara a la tranquilidad social de República Dominicana no podemos afirmar que se dijo tal o cual cosa eso sería la más grosera especulación pero fíjense como he dicho un funcionario X dice que su gobierno o sea el de Estados Unidos no va a aceptar un solo migrante del vecino país pero ese mismo día Antony Blinken llama al presidente Luis Abinader la llamada se confirma pero no trasciende lo que hablaron como se llama la obra Biden se lava las manos como pilato esa es la realidad y aquí sobre lo que tenemos que hacer conciencia es como es que ni siquiera Estados Unidos en un momento en donde se está llevando una política de fronteras abiertas se atreve a permitir que los vecinos entren a su país y eso entonces nosotros tenemos que aplicarlo a nosotros mismos o sea como quien dice espérate que está pasando aquí pero y que es lo que pasa con esta gente que nadie quiere tenerlos internamente en su país señores miren yo vi ahí un video que caramba de repente dentro de lo grotesco es como una especie de final feliz negro pero no importa final feliz y en ese video señores lo que se podía apreciar oigan esto oigan esto pasó en el vecino país oigan la policía logró capturar a miembros de banda entonces la policía no queriendo entregar a esta gente a la justicia para que luego venga barbeque y los libere y luego ir entonces estos bandilleros detrás de ellos que hace la policía se los entregó a la población yo vi ese video se los entregó a la población tengan hagan ustedes con esta gente lo que le dé su bendita gana atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual audiovisual audio ¡Gracias!